Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partito de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Hoy nos acompaña un tono bullicioso casi excesivo en Calarricón. Seguro que los protagonistas están contentos con el recibimiento. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Claro, el cual es el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los jugadores habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en once. Ya se sabe que la competencia por hacerse por un sitio perpendicular es tremenda. Julio, sé que resulta difícil de cantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Bueno, el instrumento que me tiene a mí enamorado futbolísticamente y es Bukayo Saka. Bukayo Saka zurdo, también se maneja mucho mejor en la banda derecha, pero puede jugar en la izquierda, incluso en el carril derecho lo he visto bastantes veces y jugador de los que me entusiasman. No puedo decir que me extrañe. Se la ha robado sin miramientos. Pierde el vuelo físico. Robertson. Esférico para Alexander Armall. Está moviendo muy bien ahora. ¡Oportunidad remate! La mata bien lejos para alejar el peligro. Diago. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Se lanza con todo y la corta bien. McAllister. ¡Pues se la ha quitado! ¡Así se juega! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan a la tanca. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. ¡Balón en largo! ¡Estaba a ojo a Vizor! ¡Binchenko! ¡Pilota para White! ¡Bienvenido! ¡Ha visto! ¡Mete el disparo! ¡Buen balón! ¡Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara! ¡Es difícil tener ocasiones mejores que esa! ¡Habla! ¡Mete el disparo! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Ya se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Beber! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Algo! ¡Andalgo! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! Acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes Se lo ha ganado él solito, que no habrá más advertencias La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho, aunque parece que ya no va a ser el caso ¡Salta para el Vigilante! ¡Un gol! ¡Valona Barres! ¡Es gol! ¡Es gol! Y ahí tenemos el primer tanto del partido ¡Ey, cojero se lo ha curado, eh! Pero ni con esas ha habido maldición Pero qué difícil que tiene que ser portero a muchas veces, a ti que tiene un fallo y hasta la gol Es que no ha conseguido bajar la pelota y la han mandado al fondo de la red ¡Valona Barres! ¡Valona Barres! ¡Valona Barres! ¡Valona Barres! ¡Valona Barres! ¡Valona Barres! ¡Sigue con el 1-0! Pero ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración Lo manda arriba Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡Gabriel Jaén! ¡Ahí maldición! ¡Valona Barres! ¡No! ¡Despeja sin contemplaciones! La pone arriba rápidamente. Martín Odega. Finchenko. Pilota para Salibar. Pase largo hacia adelante. Buena defensa ahora, ¿eh? Despalme esa portería es totalmente inofensiva. Consigue conectar el pase. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Está bien situado para escaparse. Hay un defensa desmarcado en la banda. Y aguanta el tipo. Y no se deja intimidad. Robertson consigue sacar ese balón. Busca liarla en esa banda derecha. Se anticipa. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. Interesante balón. Juega hacia la banda. Aparece el corte. Y logra dejar el peligro. El guardameca se hace con el esférico. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Pues hasta aquí la primera parte, Julio. Seguro que podemos extraer varios momentos destacables. Pero solo uno de ellos ha servido para romper la igualdad con el marcador. Que refleja un 1-0. Y me sabe a poco. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuirla principalmente a los delanteros. Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Espero que se vea un partido mucho más abierto. Ya que se juega mucho. Intenta colarla. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Y lo acaba de amonestar por fingir. Bueno, parece imposible que picara el árbitro, ¿eh? Pero estaba bien colocado y acierta al decir que no había contacto. ¡Saca! Ha sido amonestado por el incidente previo. ¡Saliva! Balón para Sinchenko. Odega. Martinelli. ¡Gabriel Jesús! Cambia el juego a la izquierda. Arnoldo. Un buen pase y podría colarse. La despeja sin complicarse. Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Gabriel Jesús Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival Bueno, bueno, que ha calculado mal y ya está No es el fin del mundo Bryce Consigue conectar el pase Gabriel Martínez Gran intervención del guardameza Como la ha blocado, en serio, ha sido tremendo Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el Goya Se realiza el cambio Y ahí lo vemos Tomando su posición en el campo La juegan en corto Creo que tienen que seguir así No están de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Te doy toda la razón, Carlos 5-5 Intenta pasarle por encima Y lo consigue Cualquiera diría que es jugador profesional Vaya mala pata Pero cómo es posible que haya fallado eso Es que no me lo creo Supongo que podría sucederle a cualquiera No ha sido lo bastante decisivo Y tengo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les va a aprovecharlos Están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón Intenta colarla Consigue salir Y aparece para despejarla Bienvenido Ha visto la carrera Atención Que está en zona de peligro Golpea el balón Pueden tener No bueno Que se busca El rival Gol Acabó la jugada Como quería Jugatón Meten la directa Y se ponen dos por delante El mérito para mí Es de ese primer control Sensacional El primer control Esa es la clave Comenzó a colocarse la pelota Justo donde quería Para disparar la pelota Bueno Me parece que tenemos cambios En los dos equipos Se colocan dos arriba Bueno 1-0 siempre es un resultado incierto Esa es la verdad Pero tienen el partido de cara ya Y eso es muy importante Porque tienen menos presión ¡Oportunidad! Pero bueno ¿Qué ha pasado? El Arsenal Saca otro cambio Rápidamente La verdad En los últimos minutos Estaba bastante desaparecido Así que el técnico Para mí ha hecho bien ¡Ja 2018! ¡Ja! ¡En nominated! ¡Lboardede! ¡Jok! Jok! Lboardede! ¡Jok! ¡Gracias! Tomiyasu la ha golpeado en largo. La ha dirigido de maravilla, Martin Odega. ¡Interesante balón! ¡Intenta superar la línea defensiva! McAllister decide mandar hacia adelante. Ha entrado a destiempo y le pitan falta. Darwin Núñez. Trossard. Desde ahí pueden llegar arriba. Gabriel Jesús. ¡Bienvenido! Ha visto la carrera. Han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido. Entiendo de verdad. Entiendo la frustración de los jugadores porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue Inter repita por esa falta. Odegaard. Trossard. ¡Balón atrás! La zaga, la verdad, estaba muy bien organizada. ¡Lo intenta! ¡No! ¡No me cuenta! Es que hemos visto, no se lo fijan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo voy a traer cuenta con espacio excedente, porque lo intentan... Intenta colarla. El guardamita atrapa el balón. McAllister. ¡Balón! Y aquí está, el pitido final. Han conseguido la victoria porque han sido mejores. Un excelente partido, perfectamente ejecutado. Pues se acabó. ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? En ocasiones es que es difícil sacar provecho de una confrontación directa y hay que tratar de buscar la forma de hacer daño con balones colgados. Tras abrir el campo, todo depende de que tu rematador tenga el guía inspirado y consiga los parís y los vallas. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Bueno, mil gracias, Carlos.